Y miren esto, durante el año 2022 se presentó un incremento de empresas registradas ante la Cámara de Comercio de Cali en comparación con el año anterior. El crecimiento de empresas durante el año 2022 fue de un 6%, registrando 106 mil inscritas. Igualmente se presentó un incremento de un 7% frente a los niveles presentados en prepandemia. Sectores como alojamiento y comida y como artidades artísticas explican buena parte del crecimiento de las empresas inscritas. En materia de emprendimiento los resultados también son muy positivos. Las nuevas empresas en la Cámara de Comercio de Cali crecieron un 5% en el año 2022. Los buenos resultados en materia de dinámica empresarial se explican. En primer lugar, por la acelerada recuperación económica y el empleo. En el último año se crearon más de 170 mil empleos en la ciudad de Cali. Y segundo y lo más importante, a la confianza que tienen los empresarios locales, nacionales e internacionales en la ciudad de Cali y en el Valle de Cauca. Londoño recalcó que el 97% de las empresas registradas son micro y pequeñas empresas. Daguacar y Jamundí fueron los municipios donde más crecieron el número de compañías inscritas.